Nosotros estamos viendo un tema referente a lo que en su momento le pasó en la Dirección Regional de Educación con la señora María Ormeño Cajo. ¿Qué es lo que sucedió con ella? ¿Qué es lo que pasó con usted? Bueno, yo, buenas tardes, yo le manifiesto a usted de que fui, como se me... para mí fui estafada por la señora María Cajo, María Ormeño Cajo, perdón. Ella trabajaba en la DREI, fue secretaria del señor Ríos, ¿no? Entonces yo, ver mi desesperación, yo soy madre soltera, y veía mi desesperación y todo, ella sabe mis motivos, mis cosas personales que yo pasaba con mi hija, y le pedí por favor para concursar. Yo presenté mis papeles para concursar y me dijo, dámelos la copia de lo que había presentado, que ya, este, yo tengo una persona que me va a apoyar, me dijo, para darte la plaza. Me pidió cuatro mil soles, en esos cuatro mil soles yo le he dado a la señora María Cajo, pero no vi ninguna solución. No me dio la plaza, hasta ahorita no me devolvió la plata, no me da, me llegó sin insistencia, le seguía, le seguía, mandaba yo, tenía que ver cómo comer y devolver ese dinero pagando. Encuentro dedicado a salud y ella, para ella nada, yo ahora pregunto por ella y nadie sabe nada de ella. Yo fui, al verme desesperada, que ya no sé cómo devolver. ¿Cuándo le pasó a este tema, señora? ¿Hacía en el año...? En el año, este, del 2011 para 2012. ¿Para 2012? Sí. Estaba como director de educación, ¿quién estaba ahí? En esa fecha ya estaba el señor Falcón, todavía estaba. ¿Ya? El señor Falcón todavía estaba de director. ¿Y quién se ocupó de este tema, después del Falcón? Eso ha sido ya después, ya que me ha pasado todo eso, ha sido en el, si no me equivoco, en el 2013, pero ya terminando el medio año, ha sido con la señora licenciada Carmen Felipe Soto. Le pedí, pues yo me sentía desesperada, no sabía a quién recurrir porque no tengo pruebas. ¿Ya? Entonces, no tengo pruebas, pues fui a la máxima autoridad, pero yo no sabía que allá le estaban haciendo un proceso a la señora María. Yo tenía... En ese momento que yo fui, pedí para hablar con la directora... ¿Ella es secretaria del señor Ríos? Al que ya no trabaja en el... No, bueno, hasta donde yo sé ya no está el señor Ríos tampoco. Y donde yo he ido a la Ríos me dijeron que ella tampoco ya estaba. Porque en ese momento que yo llegué, estaba haciendo un proceso y la estaban haciendo una denuncia. Entonces me dijeron, señora, que eso que el otro está dispuesto... Por mí no, yo no estoy temiendo a nada, yo solamente estoy diciendo mi verdad de lo que yo realmente he pasado. ¿Le estafó? ¿Le entregó usted el dinero? Sí, yo le entregué el dinero. Yo le entregué el dinero a ella. Una fue en la Drey, la mitad fue en la Drey, en la misma oficina de ella donde estaba la secretaria. Y la otra ha sido aquí en mi casa, que ella vino en un tico amarillo a recoger. Y le entregué con la copia de mi... de lo que yo me había presentado. Y entonces de ahí ya más, no supe más nada, no supe de la plaza. Le iba, le preguntaba y me esquivaba, me decía, espérate que me va a decir, que me venga. ¿Usted iba a concursar normal a esta vacante? Concursé normal. Y esta señora se le presentó y le ofreció esto. Exacto, me dijo que me esperara que yo, este, ella me iba a apoyar, que ella me iba a ayudar. ¿Qué pide usted en todo caso a la fecha, a la nueva dirección regional de educación? Yo lo único que le pido, una, cualquiera de las dos cosas. Me devuelve el dinero a esa señora, o un trabajo. Es difícil por usted, señora, esta situación. Está necesitada usted en estos momentos. ¿Cuántos hijos tiene? Soy madre soltera, tengo una hija, no puedo tener más bebé. Y por ella hago todo lo que tengo que hacer, lucho. Pero a ella no le importó, no le importa, yo estoy enferma. Justo ahí están mis remedios, si gusta. No, no puedo yo salir adelante sola. Tengo que, que buscármela en algo. Yo vendía, me ponía a cocinar para vender mi comida. O sea, me ponía a hacer mis cosas, vendía mi ropa, vendía zapatos, vendía mis productos. Y yo he caído mal, casi pierdo la vida también. Y ahorita no estoy trabajando. Me presenté al concurso ahora de auxiliares en Pisco, porque acá no encuentro el apoyo. No hay nada, entonces me presenté en Pisco. Quedé en segundo lugar, pero cuando se dicen, este, a veces son las mismas chicas que quedan y ya no. Pero no pierdo las esperanzas de encontrar otro trabajo, ver, pero la solución que yo pido es que esa señora, bien, me devuelva el dinero o ladre y no sé cómo puede hacer para apoyarme en este sentido. ¿Está engañada usted y estafada en todo caso? En verdad, sí. Yo lo veo así. En verdad que sí lo siento así, engañada y estafada por la señora María Ormeño Cajo.